Lorena Antonio, esposa y compañera de trabajo de Jorge Vela Díaz, el maestro de la primaria Vicente González de Ocotlán de Morelos, que fue acribillado la mañana de este miércoles frente al acceso principal de aquel centro educativo, fue ingresada al Hospital Regional Presidente Juárez, del Issste, en la ciudad de Oaxaca de Juárez. La mujer, de aproximadamente 32 años de edad, fue reportada como estable por los médicos de aquel nosocomio, al que ingresó al filo de las nueve horas luego de que una bala le perforó uno de los glúteos. Mira, no fue un tiroteo, propiamente como lo han manejado algunos medios, fue un atentado directo hacia el maestro que pierde la vida. Él y su esposa arribaron a la escuela como de costumbre para iniciar sus labores y dos sujetos armados abrieron fuego y no se han los nueve impactos de bala hicieron que el maestro perdiera la vida. La maestra hoy está aquí en el Issste, estable, pero con una bala en el cuerpo que no tuvo orificio de salida. Te mentiría si te dijera un calibre, pero fueron seguramente impactos que fueron letales, no hablamos de bala 22, hablamos de armas de juego 9 milímetros, no sé, armas que utiliza gente que se dedica a esta situación de quitar la vida a las personas. Según versiones de la Comisión Política de la Sección 22, la fémina se encontraba al lado de Jorge Vela al momento de la agresión suscitada a las ocho horas. Ambos, de acuerdo con la gremial, habían descendido de un vehículo compacto tipo pointer y que disponían a comenzar su jornada de trabajo. Sí, mira, ellos estaban llegando de su casa, se bajaron de su auto y fueron abordados por estos sujetos que abrieron fuego. El móvil no lo sabemos, nosotros estamos pidiendo a las autoridades que esclarezcan el crimen porque en las últimas fechas se ha agudizado el asesinato en contra de gente perteneciente al magisterio en las diversas regiones del Estado. Son docentes de la escuela primaria, maestros frente a grupo exactamente, no sabemos de qué grado, pero sí son maestros frente a grupo. La Sección 22 indicó que el hombre que murió en el lugar presentaba nueve disparos de armas de fuego y que los sicarios iban a pie. La agrupación, sin embargo, no pudo precisar el calibre de las armas utilizadas. No lo sabemos, de su vida privada no sabemos si fue amenazado, si fue golpeado anteriormente, pero es una cuestión que las autoridades tendrán que investigar. Con información de Álvaro Morales, MVM Televisión.